¡Suscríbete al canal! Compartir con todo el mundo la magia, el aire y el ritmo se abrazó En esta gran energía va a comenzar nuestro show Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera de la leche enverengada, ay que vaca tan salada, tolón, tolón, tolón. La flor, la montaña y el río, y el milagro de la humanidad, viviendo bajo el mismo cielo, cada uno tiene su lugar. Cuando canta la naturaleza, su música vuelve a sonar, y damos su enorme belleza, ¡viva mi planeta! Ven a vivir esta fiesta, ven a bailar como bailo, que la alegría desborda, y es feliz el corazón, por esta gran energía, a comenzar nuestro sol.